Reto de Adviento, día 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. La gravedad del escándalo. Después dijo a sus discípulos, Es inevitable que haya escándalos, pero hay de Aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. La corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo, Me arrepiento, perdónalo. El poder de la fe. Versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, Aumentanos la fe. Él respondió, Si ustedes tuvieran fe, del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, Arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Parábola del servidor humilde. Versículo 7. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica, para servirme hasta que yo haya comido y bebido? ¿Y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, Somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Curación de diez leprosos. Versículo 11. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y agregó, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios. Versículo 20. Los fariseos le preguntaron, ¿Cuándo llegaría el reino de Dios? Él les respondió, El reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. El día del Hijo del Hombre. Versículo 22. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro, del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue a su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por esta generación. En los días del Hijo del Hombre sucederá, como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot, se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre, que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, el que trate de salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del capítulo 17. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.